hola cómo están buenas noches soy edward cardenas de matemática empírica en un nuevo vídeo anteriormente yo había realizado un vídeo que se llama la gravedad del coronavirus con un valor sencillo de calcular que les dejo el enlace en este punto resulta que haciendo un resumen para los que no está ese vídeo lo que buscaba era sacar un valor para que la gente pudiera analizar la situación o la gravedad de este virus porque porque se hacen las famosas estadísticas que nos presentan en los distintos centros de avalados por los distintos gobiernos de salud o las entidades de salud de los gobiernos y también los avalados por la organización mundial de la salud que sucede en este proceso que pues obviamente todas esas estadísticas dan muy buena información pero para la gente del común se confunde con el tema de los porcentajes y esos valores lo que les entra traje la primera vez era un valor sencillo donde se hace una relación entre dos valores y se puede ver el nivel de gravedad de esta situación también hay que tener en cuenta que hay tres círculos que yo decía que se manejaban que es el círculo de la población total luego un círculo de personas que han sido infectados y por último un círculo de los decesos que generalmente muchas estadísticas relacionan la población total con los decesos y dan números muy pequeños y eso crea una falsa confianza como si de verdad esto estuviera pasando no sucediera nada más allá de eso en el anterior vídeo pues hice ese análisis y lo que hay que tener en cuenta es mirar la relación que hay entre las personas infectadas y los decesos de cada país esta tabla que traigo aquí tiene dos partes no hay que asustarse con los datos utilizo pues los países que utilicé en el anterior vídeo que fue hecho el 21 de abril por eso esta fecha y adicionalmente agregue a esos mismos países y unos que adicione los calculados al 8 de julio de 2020 para poder mostrar a ustedes una relación o poder analizar qué ha sucedido con esas estadísticas como estas son las que no han visto el anterior vídeo la relación era que se utiliza una razón una razón es una división entre los valores pero en generalmente las estadísticas se divide el valor más pequeño en el más grande y se saca un porcentaje para evitar eso les quiero compartir ustedes una razón entre el valor mayor y el más el valor más pequeño para que pueda haber una interpretación esa razón aquí la vamos a hacer entre los infectados y los decesos presentados en cada país estos datos que voy a presentarles acá en la tabla vienen avalados son datos avalados por la organización mundial de la salud por un lado y por otro son los avalados por la universidad john hawkins o sea que son datos avalados y datos veraces que les voy a dejar en los enlaces para que ustedes si los quieren consultar los puedan revisar ahora qué pasa pues que la i de infectados y la de decesos se hace una simple división un ejemplo tenemos en un sitio 20 infectados y 5 decesos al hacer la división da 4 la manera de interpretar ese número es que se relacione este 4 con el número mayor o sea se diría que de cada 4 infectados se relaciona en 1 al menor lo que quiere decir ese 4 cuando se hagan esas divisiones es que por cada 4 infectados tenemos un deceso y así también se puede aplicar para todos los valores que nosotros estamos calculando que es el valor que encontramos acá en esta columna durante las dos fechas es decir tomamos los infectados y los dividimos en los decesos y nos da esa razón por ejemplo para un país como chile en abril nos da un valor de 20 de 74 quería decir que era el país que tenía el rango de decesos versus infectados digamos más holgado porque quería decir este número que de 74 personas que se infectaban una sola fallecía en cambio un país como bélgica presentaba un número bastante delicado donde de cada 7 personas infectadas una fallecía siempre la relación con uno entonces qué pasa que vamos a ver qué relación hay con lo que se obtiene al día de hoy lo primero aquí están los números los puede realizar escogido estos países y como les digo esos datos vienen de la organización mundial de la salud y de la universidad john hawkins todos son datos avalados y quiero que pues ustedes lo revisen y los analicen y algunos se diferencian porque los datos que da la organización mundial de la salud son en en el al final del día y la john hawkins se está sacando los valores cada vez que se pueden actualizar a veces si ustedes en un día realizan un valor pueden diferir un poco pero es por eso ahora vamos a tener estos valores y pues voy a ver qué pasó con esa razón a través del tiempo no vaya a revisar las uno a uno sino ver qué pasó con la razón en estos países y hubo dos situaciones hubo la tendencia de que algunas cada vez se vuelve más delicado el tema de los de los infectados de los infectados que pueden fallecer porque porque si analizamos países como chile corea del sur perú y bueno corea del sur no tanto sino chile perú alemania méxico españa y nueva york tienen la característica que después de todos estos días que son aproximadamente 78 días después de 78 días cada vez la razón disminuye y cuando la razón disminuye es porque hay más opción de que un infectado fallezca no es lo mismo tener una razón de 74 donde 74 personas infectadas uno fallece a tener una razón de 7 que ya sólo nos dice que de 7 personas infectadas una puede fallecer según esos datos reales entonces lo que quiero en esta gráfica es analizar qué ha pasado pues bueno si vamos a analizar chile pasó de 74 a 46 estos números no los leo se los puede leer y los puede corroborar como les digo son datos reales dados por entidades avaladas que como vuelve repito los enlaces los dejo en la descripción en chile los deseos la razón pasó de 74 a 46 quiere decir que cada vez ha disminuido la relación o cada vez es más posible que una persona de cese pasó de 74 a 46 el único país que presenta un dato como estable y es de los países que a nivel mundial hay que ponerle el ojo porque él ha tenido una estabilidad tanto en los infectados como en los fallecimientos como en la razón que prácticamente se mantuvo similar a es más antes se volvió un poco es pasó de 45 a un 46.5 es decir de 45 infectados en abril se fallecía una persona y a esta época en julio tenemos que de 46 personas y media o más o menos 47 una persona fallece entonces qué pasa con los demás países si analizamos pero un paso de 39 a 28 alemania de 29 a 22 méxico que era un país que no había tenido en cuenta la vez anterior pasó de 12 a 8 siempre ha tenido los valores bajitos españa y nueva york se mantienen cerca pero ha ido bajando antes de 10 personas infectadas una fallecía ahora es de 9 personas infectadas uno fallece esos datos en esos países han bajado y el valor más crítico que tenía para ese análisis que era bélgica él tenía una razón de 10 de 7 y ha disminuido hasta 6 bueno esa es la primera parte la segunda parte es los países donde esa razón atendido es aumentar o sea se ha vuelto menos probable que una persona infectada fallezca cuáles son los casos el primer caso que tenemos es india que es un caso que tenemos que inicialmente tenía 18 mil 601 infectados y 590 decesos al 21 de abril el número que manejaba india era 31.5 de cada 31.5 personas infectadas una fallecida pero qué pasa con india hoy hoy el número digamos que se ha holgado o sea ya es a 36 personas de 36 personas infectadas una tiende a fallecer pero vamos a explicar qué va a pasar con eso un país como colombia en el cual yo habito pues inicialmente tenía un valor de 21 y también digamos que el número se relajó a 27 inicialmente de 21 personas infectadas una fallecía a hoy a julio ya es 27 personas infectadas uno fallece en países como brasil pasó de 15 a 25 15 personas en abril de 15 personas una fallecida a julio de 25 personas una fallecida o sea se volvió menos probable que fallecieran personas y el otro país es eeuu que pasó de 21 a 23 hubo una leve digamos disminución en la relación aquí de 21 personas infectadas una fallecía y ahora al día de hoy de 23 personas infectadas uno fallece no al día de hoy sino al día 8 de julio que fue el día que tomé los datos sé que pues no va a ser exactamente el día de la publicación porque tenía que tomar los datos y prepararlos antes de publicar el vídeo esto qué quiere decir que esto se está relajando realmente no si ustedes miran después de pasar 78 días en muchos países está volviendo la situación más complicada o sea cada vez se corre más riesgo de estar infectado para que la persona pueda fallecer no me lo estoy inventando yo son datos reales que les estoy mostrando ustedes si ustedes vienen una localidad pues simplemente es tomar los números de infectados dividirlos en el número de decesos totales y ahí le da la razón y esa razón siempre la comparan con uno de 10 infectados en este caso uno fallece de siete infectados uno fallece entonces en todos estos países que tomó ejemplo chile perú alemania méxico españa nueva york y hay muchos otros y no son los que tomen ejemplo incluido bélgica pues tienen la situación de que cada vez se vuelve más probable que una persona fallezca a través del tiempo si está infectada países como corea del sur que es el caso digamos así que debería ser el ejemplo es un país que de alguna manera habría que realizar lo que podrían veces a las personas a mantener se ha mantenido constante a través del tiempo y con un número que es holgado comparado al resto de los países del planeta y los países que pasa con estos india colombia brasil y eeuu en el ejemplo podríamos decir de que este virus está extinguiendo o que se está volviendo más fácil pues no el virus se controla o sea el virus se elimina el día o no se elimina el día que se consiga la vacuna por parte de las entidades de salud que es lo que ellos dicen lo que ahora se puede hacer es controlar lo que sucede es que en estos países aunque por ejemplo india pasó de 31 a 36 se volvió menos probable que alguien fallezca es debido a que muchos países han creado medidas de contingencia para cubrir a la población que es más vulnerable al virus dentro de ellos que son las personas mayores a 70 años entonces este número a suceder esto no quiere decir de que el virus esté siendo más menos efectivo lo que está diciendo es que teniendo en cuenta muchas variables los países ya se han puesto algunos u otros dependiendo de la manera más eficiente o no se han puesto a la tarea de alguna forma o la misma población a cuidarse de esa situación y ya que las poblaciones vulnerables se cuidan más pues esto puede ser un indicativo de que pasa eso porque digo puede ser porque no soy el experto en el tema sólo muestro lo que muestran estos valores porque eso ya son indicativos que se necesitan trabajar con muchas variables y lo tendrían que dar las personas de el área de salud avaladas lo digo en la experiencia por ejemplo en el país que yo en colombia también hay que tener en cuenta que aunque estos valores digamos se han relajado la situación por nada se ha vuelto más sencilla si ustedes comparan estos cuatro países que tengo acá por el ejemplo que son india colombia un ejemplo ellos tenían por ejemplo la india 18 mil 600 unos infectados al abril y 590 muertes y miren el número al día de hoy 742 mil 417 que lo evaluaré en otro vídeo entonces así esta razón se haya relajado un poco el problema es que cada vez hay más infectados y si hay más infectados pues entonces aún se vuelve complicado porque aunque esto es se relaja un poco pues hay más personas infectadas o sea que se entran a la ecuación más personas que tienen la probabilidad de correr un riesgo de que este virus les cause un deceso entonces este cuadro es con este fin con datos reales para crear conciencia de que no debemos creer que esto ya está pasando de que esto ya no sucedió de que se está relajando sino que noten que por ejemplo en mi país 4 mil 149 al 21 de abril y hoy a 8 de julio hay 124 mil esto es debido porque obviamente como esto se extiende los países tienen que de cierta manera reactivar su economía y la gente tiene que empezar a lidiar con sus trabajos y poder pues trabajar para poder subsistir eso es entendible pero eso conlleva a que haya más contacto social y hayan más infectados en los países donde estén haciendo cuarentena pues el consejo es a tener paciencia a cuidarse a seguir las normas de salubridad y en los países donde obligatoriamente las personas tienen que elaborar trabajar y hacer sus actividades pues seguir las recomendaciones de salud seguir las recomendaciones gubernamentales y cuidarse bastante usar siempre el tapabocas y personalmente estarse lavando las manos continuamente evitar el contacto físico en lo posible lavarse totalmente cada vez que lleguen a su casa quitarse toda la ropa y bañarse totalmente lavarse o pegarse un baño y retirar esa ropa y lavarla y tener en cuenta los informes que dan las entidades de salud avaladas sobre los avances de el control de estas situaciones para mantener la salubridad mientras se descubre una vacuna espero que estas estadísticas les sirven a ustedes y es una idea de lo que pues las personas que manejamos los números tratamos de crear conciencia en las personas espero que este vídeo les haya servido y recuerden estas estadísticas nos indican no que el virus se haya se esté debilitando él se mantiene igual lo que pasa es que aunque se han tomado ciertas medidas el número de infectados está aumentado bastante y debemos mantener el cuidado el control y proteger a los demás y a nosotros mismos que tenga buen día no se olviden suscribirse y darle muchas gracias